Hermosísima, tengo pocos chicos, pero la verdad que muy contenta con los papás que confiaron en mí. Yo ya vengo hace varios años con un taller propio, y este año fue el día que pasaba acá en el taller, y me gustó muchísimo, así que bueno, la participación. Están en este momento todos trabajando en un mural, dejo chiquitito de tres años en adelante. Mirá vos, ¿y hasta cuánto el mayor? Hasta donde quieran, hasta donde quieran, sí, sí, sí. Así que bueno, muy contenta por este progreso que hemos hecho en el taller, porque empezamos con poquitos chicos y terminamos con varios nenes, así que muy contenta. O sea que el año que viene, si el sindicato está dispuesto a volver a repetir la experiencia, por supuesto, al pie del cañón. Al pie del cañón vamos a estar, sí, dispuestos a ayudarlos, porque es un progreso muy lindo, y aparte el taller fue progresando, muy lindo mismo. Se notó en el día a día de los chicos que fueron adquiriendo conocimiento. Exactamente, sí. Bueno, Rosana, a festejar con todos los talleres, con toda la gente, es mucha, y bueno, felicitaciones también a vos. Bueno, muchas gracias, los esperamos en el gazebo de dibujo y pintura, están los chiquitos trabajando en un mural, y bueno, a ver cómo sale lo que estamos haciendo. ¡Gracias! 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 Gracias.